Usted recordará por su experiencia además como abogado, litigante, que generalmente este tipo de información de actuaciones delictivas salen a la luz por cuenta de exparejas, de exparejas que de alguna manera se sienten golpeadas, quieren sacar a la luz pública información que de otra forma pues por lo general no saldría. Esto ha sido muy común, que sean exparejas o ex socios, ex socios y ex bandidos. Cuando hay varios bandidos buscando defraudar al Estado y que entre ellos se tumban, pues ahí sí es cuando viene toda esta información a la luz pública. Esto que cuenta la muchacha que era la novia de Nicolás Petro es gravísimo doctor Londoño. Ayer estábamos conversando con la senadora Paloma Valencia y ella sugería que puede ser igual que el proceso 8.000 cuando la plata de los narcos entró a la campaña de Ernesto Sanferi. Yo creo que sí. Esto es la feria del dinero que entró a la campaña de Gustavo Petro porque era evidente, tan evidente que usted recordará esos videos de esa multitudinaria comunidad indígena en el Cauca, en el Putumayo, que llegaban a votar, eso no se ha visto en la historia de este país. Tampoco dijeron nada, ni las Claudia López que en su momento hacían todo un recorrido persiguiendo la parapolítica para sacar una cantidad de conclusiones absurdas de que por qué se habían tenido votos sacados allá. Esto no les pareció aterrador, ni al senador Ariel Ávila. No les pareció aterrador tampoco que hubiera movilizaciones en zonas, por ejemplo, del Pacífico, que han sido más proclives a la suspensión que a la participación ciudadana, que no se nos olvide Tindiquí con el 97 de votos por 1% por Gustavo Petro. A mí me contaron que una familia de narcos de Cúcuta, del norte de Santander, había aportado 15 mil millones de pesos. Fue la feria del dinero, aquí alcanzó para todo, pero ya teníamos el antecedente, que eran las visitas a los narcos de toda índole, porque ahora, cual cuento de que entonces yo soy subversión armada, y entonces el otro es GAO residual y todos los nombres que les ponen para identificarlos. No, todos son narcos, pelean entre ellos, unos se han desprendido de otras estructuras, de atrás, pero al final el narcotráfico es un negocio que no está en venta. Y el narcotráfico va a terminar hundiendo las instituciones de Colombia, porque este no es un gobierno que tenga intención de hacer nada, doctor Londoño. No hubo una hectárea erradicada, no hubo un laboratorio que se hubiera incautado, no hubo nada, nada, nada. Estamos a merced de los carteles y esto va a terminar en lo que hemos hablado en otras ocasiones, la sinalovización de Colombia. Los carteles del narcotráfico, dueños, bueno, dueños del Caquetá, dueños del Catatumbo, dueños de Tumaco, dueños de Caloto y el norte del Cauca, por favor, estamos viendo totalmente no sorprendidos, impávidos, como la fuerza pública es dejada a merced de unos salvajes disfrazados de campesinos, que hasta cuando nos apretan esta recetica con chaquetas de la guardia campesina. Pero, caramba, si es que esto está inventado en los manuales de estos comunistas degenerados desde hace rato. Esto de Nicolás Petro es escandaloso, porque es la plata de los dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro por cuenta de su hermano, que recorría las cárceles con el obvio alto comisionado, y de su hijo. Y yo me temo, doctor Londoño, que lo que dice esa muchacha puede ser cierto, primero porque es coherente, tiene un solo discurso, y segundo, tiene los chats, ya puede hacer extracción forense de esos chats con un investigador judicial, tiene los audios, bueno, tiene toda la muestra en toda esa sábana que existe en su celular y que también dejará huella, supongo, en otros dispositivos telefónicos. Esto es escandaloso. Esto se suma a una cantidad de decisiones improvisadas, no puede ser distinto, de un gobierno que va a llevar a Colombia a la ruina. Un gobierno que desafía la inteligencia, el sentido común, los hechos, las cifras con ideas estúpidas, creyendo que a punta de cambio climático, nosotros vamos a generar desarrollo. Fíjense que el hermano de Petro estaba negociando con los peores delincuentes, esos cupitos que se supone que están vendiendo hoy en día para los peores narcotraficantes. Y aquí la exesposa de Nicolás Petro, claro que arman total una película, ¿no? Arman todo el show diciendo que me investiguen, que mi papá dice que me investigue a mí, que yo de hijo pido que me investiguen y más. Todo eso es una farsa para esconder lo que posiblemente puede ser el 8000 2.0. Recordemos que la familia Petro es capaz de todo, hasta de recibir dinero en efectivo en bolsas de criminales buscados por la Interpol. El proceso 8000, y yo recuerdo tanto, doctor Londoño, porque nosotros hemos tenido muchos empleados de la costa. Mi marido es de allá, le gusta tener empleados de la costa. Y me acuerdo, un muchacho que todavía trabaja con José Félix, contándonos cómo pagaban buses desde la costa para hacer transhumancia electoral en esa elección de Ernesto Sanchez. buses completos, entonces la gente aprovechaba para no pagar pasaje y venir a Bogotá y se subían. Pagaban buses completos desde esa época. Bueno, acá eso es lo que se conoce con el hijo de Petro. Así debió ser en todas las regiones con los alfiles de Petro, el narcotráfico y también la corrupción, dando plata ingente, sumas de dinero. Es escandaloso. Ya vi que la procuradora anunció apertura de investigación, no sé la procuradora en qué línea lo hará, porque, ah bueno, este muchacho es diputado, doctor Londoño. El hijo de Petro es diputado por el Atlántico. Está sujeto a ser disciplinado por la procuraduría que tanto ha querido destruir Gustavo Petro. El fiscal no lo he visto pronunciarse. De pronto, después de tantos rifirrafes, querrá hacerlo no de una forma abiertamente pública. Recuerde, doctor Londoño, que si uno hace un repaso desde el inicio de esta cadena de torpezas de un izquierdópata como Petro, que como lo dije, sabía anarquizar, pero no sabía gobernar, no se está dando cuenta que ahora, gustenos o no, para bien o mal, aquí hay institucionalidad. Regular, más o menos, pero la hay, porque lo primero que le hizo fue darle órdenes a los jueces para sacar la primera línea y le fue mal. Y después, cuando pasa toda carrera, su ley de paz total, que le sale completamente chueca, que está demandada, que nos admitieron la demanda, sale también a prometer cosas que no podía y a amenazar. Y después amenaza al fiscal y le dice que revoque las órdenes de captura de 16 capos. De esos 16, creo que ya uno o dos le tocó mandarlo extraditado porque es que aparecieron también los del Departamento de Justicia, con la DEA, a decirle un momentico, es que este señor lo tiene que mandar, es que aquí hay acuerdos, es que usted está comprometido con la erradicación. Usted no puede dejar eso para mañana. Entonces se dio cuenta que no está solo haciendo lo que quiere y se dio cuenta también, como lo dije al principio, que con esa reforma a la salud se le iba a desgranar su aplanadora en el Congreso y también va a tener que enfrentar a la audacia sin límite de Roy Barrera, que usó al pacto, que se montó en el pacto, que Petro lo necesita para pasar las leyes del Congreso por su habilidad y su capacidad de manejar congresistas, pero que tiene personería jurídica, está dando avales y le implosionó por dentro su pacto para las elecciones que vienen ahora regionales. Esas disputas, todo eso si usted lo pone en un tablero, todo ese juego en un escenario, le va a minar completamente la gobernabilidad a Gustavo Petro. Y se lo digo con franqueza, no me da alegría por el mal ajeno. Lo único que uno siente es que finalmente este país necesitaba probar de esa dosis de comunismo, necesitaba verificar con su propia piel que esto quemaba, que esto ardía, que esto era malo. No le fue suficiente ver a los venezolanos otrora multimillonarios, prósperos, ricos en los semáforos, viendo a ver cómo alguien le regala comida. Bueno, pareciera que era parte del destino tener que vivir esto. Desafortunadamente. Y desafortunadamente van a estar expuestos los soldados y los policías porque aquí no hay mando y porque Iván Velázquez siempre demostró que los detesta en sus trinos, que los odia. Para terminar, doctor Londoño, por fortuna, para bien, les fue mal con ese ensayo de sala anticorrupción en la Corte Suprema, tratando de imitar ese tribunal del horror que se llamó la CICIC en Guatemala, con Iván Velázquez al mando, que persiguió tantos empresarios y tantos inocentes que terminaron años en la cárcel sin ninguna garantía judicial. No le ha ido bien a Petro, ni con las cortes. No creo que le funcione el Congreso, salvo que lo dejen completamente ordeñado, dándole mermelada. No le ha funcionado. Y lo del hijo es un escándalo que amerita investigación inmediata porque es una obligación por parte de la Fiscalía.